Hola que tal de nuevo amigos dandoisis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos en esta ocasión les quiero presentar una aplicación que seguramente va a ser una herramienta muy útil una herramienta que no va a faltar en la mayoría de terminales android ya que mucha gente me pregunta si existe alguna opción alguna funcionalidad que sea parecida a la opción está que nos permite los terminales el eje de tomar una captura de pantalla de cualquier parte de nuestro android y simplemente después poder editarla poder escribir en ella y poder compartirla bien navegando por el play store de google he encontrado esta aplicación que es gratuita aunque con la opción de compras integradas que se llama screenshot crop and shared o sea screenshot cortar y compartir una aplicación muy liviana pesa apenas pesa 2 megas 3 megas creo recordar y una vez descargada la vamos a abrir y simplemente cuenta consta con esta interfaz de usuario donde vamos a habilitar deshabilitar el servicio tener acceso a las notificaciones permiso de superposición que es necesario habilitarlo permiso a la tarjeta de memoria o la memoria interna para poder guardar las imágenes que capturemos y comportamiento del recorte color de los botones y poco más en esta aplicación una vez habilitamos los servicios lo habilitamos en notificaciones y en accesibilidad creo recordar esto te lo explica nada más instalar la aplicación ya podemos salir de ella y ya tenemos habilitado la misma opción que tendríamos más o menos resalvando la distancia por ejemplo en los terminales el eje con quick memo lo bueno esta aplicación es que funciona con el capturador de pantalla que tengamos en nuestro android normalmente para capturar la pantalla de nuestro android excepto algunas marcas que lo cambian un poquito es botón volumen abajo más el botón home vale el botón power volumen abajo más power vamos a tomar una captura pantalla botón volumen abajo bajo dependiendo que terminale vamos a tomar una captura pantalla o en este caso samsung vamos a tomar una captura pantalla clicando en el botón home más el botón power explicamos los dos a la vez tomamos una captura de pantalla y aquí nos sale lo de la aplicación donde tenemos para editar clicando en ese cuadrito vale nos sale la opción pulchase que sería para hacer efectos blue esta es la única opción que es de pago que yo recomiendo que la compréis si vais a utilizar la aplicación ya que sólo vale 0 89 euros y es para siempre vale si no vas a usar esa opción simplemente podemos usar la aplicación vamos a tomar una captura de pantalla ahora dentro del google no vamos a tomar una captura pantalla vale con la comunicación de botones o en este caso como tengo el sanzuqara si s66 plus tenemos aquí una opción para capturar pantalla que también nos va a ser compatible le damos a capturar pantalla nos salen aquí las opciones ahora aparece tenemos compartir enviar a la papelera a guardar o la opción editar que sería clicando en ese cuadrito desde aquí vamos a acceder por ejemplo primero a tomar la captura de pantalla podemos ajustarla como queramos en medida como veis podemos tomar la medida que queramos a ver si soy capaz de tomarla bien vamos a tomar la medida que nos dé la gana pero aquí lo vamos a hacer en modo cuadro en modo círculo aquí como veis ha recambiado la medida y ahora me deja tomar lo que yo quiera de la pantalla como veis podemos hacer completa podemos dar un trozo vamos a tomar por ejemplo hasta aquí solo y si clicamos ahí en el cuadrito vamos a poder cambiar simplemente aquí como os he dicho antes para tomar una predefinida o una muy curiosa en modo circular como veis aquí tenemos la captura que sería modo circular la verdad es que está muy bien simplemente dando aquí ya tomaremos la captura o podemos seguir editando si le damos aquí ahora podemos irnos a la opción bolígrafo donde podéis ver que ya está seleccionado todo el color negro podemos seleccionar entre estos colores vamos a seleccionar el rojo para que se vea y si volvemos a la opción boli no nos da más opción que seleccionar el color vamos a marcar aquí por ejemplo y como veis podemos escribir al igual que en quick memo en la pantalla menos funcionalidades eso sí manipulamos lo que queramos y desde aquí desde esta opción la vamos a guardar la vamos a eliminar o la vamos a compartir y esto es lo que tiene desde aquí la única opción que tiene de pago es la opción esta que sería la opción blue donde os he enseñado antes para poner por ejemplo partes que no queramos que se vean la vamos a difuminar esta opción es la única que hay de pago y nos costaría 0,89 euros en relación de recorte con lo que yo os digo tres tipos de recortes aquí los tenemos recorte libre digamos a modo rectangular o cuadrado pero siempre tomando lo que nosotros queramos tenemos el recorte ya predefinido en modo cuadrado eso lo vamos a poder mover hacia arriba o hacia abajo para tomar un extracto de la cantura o el modo circular que la verdad es muy atractivo para ciertas cosas la verdad aquí queda muy guapo y simplemente después tenemos aquí la opción para deshacer o la opción para guardar una vez la guardemos ya la tenemos guardada aquí perfectamente y ahora simplemente tenemos la opción de guardar definitivamente ya se sale de la aplicación o la otra opción que era directamente para compartir si ahora me voy a mi galería en screenshots vamos a tener perfectamente guardadas las capturas de pantalla como veis aquí la última captura ahora desde aquí la podríamos compartir simplemente o ya os digo desde la propia aplicación clicando antes de guardar clicando en la opción compartir vamos a quitar esta notificación desde la misma aplicación clicando en la opción compartir como veis es muy parecido a Queen Memo lógicamente no tiene tantas posibilidades como Queen Memo como cambiar el estilo del lápiz el estilo del boli o de la pluma pero bueno es una aplicación que nos va a salir del paso y sobre todo es una aplicación que como os digo podemos conseguir de manera gratuita en el texto de Google bajo el nombre Screenshot Crop and Share y como veis podemos tomar una captura de pantalla utilizando el sistema que hemos utilizado siempre la combinación de botones o por ejemplo aquí en el S6 Edge simplemente desde el widget que tenemos desde el Tugel y simplemente nos va a salir aquí si tenemos la aplicación habilitada desde sus ajustes simplemente la tenemos habilitada al servicio nos va a salir aquí los cómodos botones para compartir directamente para editar o para guardar la captura de pantalla la verdad que es una aplicación muy útil que como os digo la tenéis disponible desde el Play Store de Google bajo el nombre de Screenshot Crop and Share